12 de septiembre. Beato Francisco Maqueda López, subdiácono. Francisco Maqueda López nació el 10 de octubre de 1914 en Villacañas, provincia y arzobispado de Toledo. Fue hijo legítimo de primo Maqueda Fernández y de Desusa López Gasco y López Prisuelos, ambos naturales y vecinos de Villacañas, en cuya iglesia parroquial fue bautizado el 15 de octubre de 1914. Recibió el sacramento de la confirmación el 16 de junio de 1916 en la parroquia de Villacañas, que le fue administrado por Monseñor Juan Bautista Pérez, obispo titular de Dorilea y auxiliar del cardenal Guisasola, arzobispo de Toledo. Su primera infancia transcurrió en Villacañas. El año 1925, sin haber cumplido 11 años, ingresó en el Seminario Menor de Toledo para estudiar cuatro cursos de latín y humanidades, tres de filosofía más cuatro de teología en el Seminario Universidad Pontificia, con gran aprovechamiento, como puede observarse por sus calificaciones académicas. Monseñor Isidro Gomá y Tomás, cardenal arzobispo de Toledo, le confirió la tonsura y las cuatro órdenes menores en los días 6, 8 y 9 de marzo de 1936, en la ciudad de Toledo. Con letras dimisorias, el señor cardenal arzobispo de Toledo recibió el subdiaconado de manos de Monseñor Leopoldo Eijo Igaray, obispo de Madrid Alcalá, el día 5 de junio de 1936, en la ciudad de Madrid. La vida del joven diácono Francisco Maqueda López fue corta. Aún no había cumplido los 22 años cuando le llegó la muerte, en trágicas circunstancias. Pese a su corta edad, se vislumbra en su vida una gran madurez humana y una fuerte personalidad. Asimismo, destacaba por su reciedumbre en virtudes ascéticas y místicas. Su preocupación por los demás era constante. No podía imaginar que hubiese gente sin formar, que no existieran grupos apostólicos pujantes, que hubiese niños que no conocieran los fundamentos de la fe. Se ocupaba de enseñar el catecismo en su casa a los niños que reunía, e ir a la catequesis, y también unido a un sacerdote joven, implantaron la juventud católica masculina y femenina. También destacó en la virtud de la austeridad desde los primeros momentos de su vida de seminarista. Así quería vivirlo en su anhelado ministerio sacerdotal. De ahí que dijese a su madre, yo quiero ser un cura pobre. No he de tener nada mío. No piensen en lo que pudieran recibir de mí, porque no tendré nada y por tanto nada les daré. Francisco fue asesinado en la madrugada del 12 de septiembre en el kilómetro 67 de la carretera general de Andalucía, entre las poblaciones de la Guardia y Ocaña, junto a otras 15 personas. Veamos los hechos. Fue conducido desde su casa a la ermita de la Virgen de los Dolores, de gran devoción para los fieles de Villacañas y para Francisco. Este era el lugar que tenían destinado para cárcel. Allí tenían apresadas a otras 15 personas más, casi todas jóvenes. Enseguida Francisco les congregó en ese recinto. Su intención era ayudarles espiritualmente para la muerte, ya muy próxima. Les dijo, preparémonos, esta noche nos llevarán al cielo. ¿Queréis acompañarme y rezamos juntos el santo rosario a la Virgen? La invitación fue muy bien acogida y con toda devoción rezaron juntos, postrados de hinojos ante la imagen de la Virgen. Sobre las 12 de la noche le transportaron en un camión por la carretera general de Andalucía. Muy cerca de dos barrios, en el kilómetro 67, les hicieron bajar. Eran las dos de la mañana del día 12. Su hermana Sebastiana, testigo cualificado, cuenta así, ante el tribunal, este patético episodio. A Francisco le dijeron, ahí está tu padre. Y aunque efectivamente era verdad, porque le habían matado a medio kilómetro, él les contestó, os equivocáis, mi padre está en el cielo. Y ellos, indignados, le dijeron, ¿y aún estás alegre? La lástima de vosotros, contestó. Como sabía lo que les iban a hacer, les pidió por favor le dejaran el último para ayudar a morir bien a sus hermanos en Cristo. Les dejaron casi sin ropa, según nos dicen. Les dieron una descarga de piernas para abajo y a continuación todos fueron pasados a cuchillo. Y aunque muchos se oían que decían los esbirros por el pueblo de que algunos habían abierto en canal y a otros otras cosas que por prudencia no se pueden decir, el caso es que les hicieron trozos. No sabemos lo que hicieron particularmente con él. Se observó al recoger los restos que salieron bastante divididos. Los presos permanecieron unidos a otros familiares y amigos que se encontraban en la misma situación hasta las doce de la noche. Estuvieron rezando rosarios unos detrás de otros hasta la hora de su muerte y cantando a la Virgen todos los cánticos que se sabían en aquellos años, Francisco, siempre entre ellos, de brazos en cruz y animándoles a que no blasfemaran al Señor y a la Santísima Virgen, que era lo que los rojos querían, diciéndoles que les soltarían. La mayoría de la saca de la noche del 11 al 12 de septiembre eran muy jóvenes y muchos de ellos hermanos, cuatro de 16 a 22 años, tres de 18 a 22, dos de 21 y 23 y otros más de 19, 21, etc. Todo el camino hasta su calvario fueron cantando y rezando y Francisco en medio de ellos, con los brazos en alto y en cruz, animándoles y diciéndoles que les esperaba la gloria y una eternidad de felicidad. Les asesinaron a Bayoneta calada o puñalada, según me han contado, y sus cabezas, después de muertos, hicieron un montón, como si fuera de basura y las quemaron. Diversos documentos confirman cuanto han declarado los testigos. En primer lugar tenemos la relación escrita por el encargado de la parroquia de Villacañas en 1940, don Francisco Vargas Rojo, el cual, en base a lo que oyó a los testigos oculares, escribe, Francisco Maqueda López, subdiácono, fue detenido el 23 de junio, por enseñar a los niños la doctrina cristiana un solo día y le sacaron con multa. Después, el 11 de septiembre del 36, fue detenido nuevamente, unas horas antes confesó con don Gonzalo Zaragoza. Antes de ir a la cárcel, ayunó el último día a pan y agua. Presentía su muerte diciendo, mañana es el dulce nombre de María y estaré en el cielo. Las cuatro horas que estuvo encarcelado reunió a los jóvenes que con él estaban y dirigió y rezó el rosario, animándolos. Se presentó el primero voluntario para el martirio y, en el lugar del suplicio, pidió ser muerto el último para así ayudar y confortar a los demás a bien morir. Así lo hizo, le mataron a cuchillo. Antes de morir, no hacía sino reír, porque iba al cielo, diciendo a los verdugos, la lástima es de vosotros, yo voy al cielo, y dando vivas a Cristo Rey, subió al cielo el 12 de septiembre de 1936. Gracias.